En la química vamos a ver algo que se llama nomenclatura o bases para la nomenclatura inorgánica. ¿Qué es la nomenclatura? Es como se leen y se escriben los compuestos químicos. ¿Qué pasa? Todos los compuestos químicos tienen cierta canción, son diversos. Hay varios tipos de documentos químicos y hay varias formas de escribir la nomenclatura. ¿Bien? Entonces, su libro tiene una parte teórica. La fórmula empírica, la fórmula estructural, la fórmula electrónica, la fórmula molecular. Tiene una serie de partes de teoría que no se la voy a dar esta clase. Esa se la voy a dar el viernes, porque la teoría está larga. Y lo que a mí me importa es que aprenda la nomenclatura a escribirla, que es lo que va a utilizar. Entonces, hay cuatro tipos de nomenclatura o cuatro tipos de contextos. Están las sales, están las bases, están los ácidos y están los óxidos. ¿Bien? Son cuatro tipos. Siempre lo va a ver así. Cloruro de sodio, cloruro de potasio, óxido de potasio. ¿Bien? Ácido carbónico, ácido sulfúrico, amoníaco, hidróxido de aluminio. Esos son, así siempre va a leer o a escuchar que se leen los compuestos químicos. ¿Por qué se leen así? Yo tengo algo que se llama catión y algo que se llama anión. Los cationes son positivos y los aniones son negativos. Si yo tengo Na, que es sodio, positivo, y tengo Cl, negativo. ¿Qué ocurre? Yo tengo que leer eso en un compuesto químico o en una nomenclatura. ¿Cómo yo escribo eso? Esto que está aquí. Se escribe primero. El anión se va a escribir primero. ¿Bien? El anión es el que es negativo. Se escribe primero. ¿Y cómo se lee el cloro cuando es negativo? Se lee como cloruro. ¿Bien? Cuando el sodio es negativo, se lee como cloruro. Cloruro de, esto se llama sodio. Y esto es una sal. El catión se lee al final y el anión al principio. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. ¿Bien? Esta forma de escribirlo se le conoce como forma tradicional. Fórmula tradicional. Fórmula tradicional o formal tradicional. Hay otra forma que se llama forma sistemática. Y esta es la fórmula de stop. ¿Bien? Vamos a ver más adelante. Esta es la fórmula tradicional. Tradicionales, como yo lo leo. Cloruro de sodio. La fórmula sistemática es como lo escribo. ¿Cómo se escribe el sodio? Se escribe N-A-C-L. Cloruro de sodio. Miren, se lee de aquí hacia acá. Se lee al revés. Cloruro de sodio. Pero se escribe de acá para allá. ¿Bien? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Tradicionalmente lo leo cloruro de sodio. Sistemáticamente lo escribo N-A-C-L. Si yo le digo a usted N-A-C-L y le digo escríbamelo tradicionalmente, usted tiene que escribirlo cloruro de sodio. Si le doy el cloruro de sodio, usted tiene que escribirlo sistemáticamente. ¿Bien? Sistemáticamente. Voy a poner otro ejemplo. Esto se llama nomenclatura. Esto es para que usted aprenda a leer los compuestos químicos. Ahora voy a otro. Tengo catión. Anión. Tengo K. Y tengo CL. A ver. ¿Cómo leo esto que está aquí? Es igualito al anterior. Tradicionalmente como yo lo leo. ¿Cómo lo leo? ¿Qué valor tiene la K? ¿O qué nombre tiene la K? ¿La K qué es? Tiene que saberse los símbolos de la tabla periódica. O tenga la tabla periódica a mano. ¿Bien? ¿Qué dice aquí? Aquí dice cloruro de potasio. Y también es una sal. Tradicional. Y sistemático. Se escribe como K-C-L. ¿Bien? ¿Bien? Cuando el cloro es negativo. Se lee como cloruro. Y es una sal. Una sal. ¿Bien? Voy a pasar a otro ejemplo. ¿Cómo yo sé quién es Añón y quién es Catión? Cuando entra a la parte teórica se va a dar cuenta que hay algo que se llaman valencias. ¿Bien? Yo le voy a dar una tabla de valencias para que usted sepa qué valencia tiene cada elemento de la tabla periódica. ¿Para qué le sirven esas valencias de la tabla periódica? Para escribir nomenclaturas y saber leerlas. Además de identificar muchas otras cosas que va a utilizar más adelante. Bueno, entonces ahora yo tengo el litio y el bromo. ¿Cómo yo voy a escribir eso? Tradicionalmente. El bromo se lee cuando es negativo como bró muro. Bró muro de litio. Sistemáticamente. Se escribe L-I-B-R. Añón, Catión, bromo de litio. ¿Bien? Bien. Ahora. Pregunta. ¿Cómo usted sabe cómo es tradicionalmente y sistemática? O sea, tradicionalmente es como lo escribo. O sea, como yo lo leo. ¿Bien? Esto es sistemático. O sea, yo lo escribo. Para las personas que saben leer, leer química, yo escribo L-I-B-R. Ya ellos saben que dice bromo de litio. ¿Ya? Sin necesidad de que yo se lo escriba en palabras. Tradicionalmente es como se escribe en palabras. Bromo de litio. Como usted lo lee. Bromo de litio. Y sistemáticamente es como se... Voy a ponerle el nombre correcto, Juan. ¿Ah? Tendremos que adivinar el nombre correcto. Tiene que adivinar. No, no tiene que adivinar. Una pregunta. Todo lo que usted tiene negativo, espérese, que son aniones, cloruro, sulfuro, bromuro. Todo lo que termina en uro, son sales. ¿Bien? Y ellas siempre se van a leer bromuro, cloruro, sulfuro. ¿Qué pasa? Usted tiene que saber, en este caso, que si yo le pongo el cloro negativo, usted debe saber que se lee cloruro. No cloro, se lee cloruro. El cloro es sin el menos. Eso es lo que estoy tratando en señales. Cuando el cloro tiene una valencia negativa, se lee cloruro. Cuando el bromo tiene una valencia negativa, se lee bromuro. ¿Bien? Eso es lo que quiero que usted aprenda. No es que va a adivinar. Si yo le escribo a usted CBR negativo, ya usted sabe que cuando el bromo es negativo, se lee bromuro de carbono. ¿Ya? Eso es lo que quiero que sepa. Que cuando el cloro está negativo, se lee bromuro. Que cuando el cloro está negativo, se lee cloruro. Eso es lo que quiero que aprenda. No es que va a adivinar. ¿Bien? Que cuando usted lea en una etiqueta, L-I-B-R, que el V-R esté al final, eso le indica a usted que él es negativo. O sea, que él es un anión. Ya usted sabe que tiene que leerlo. Que en esa etiqueta dice bromuro de litio. Eso es lo que quiero que aprenda. Eso es lo que tiene que saber. Por eso le digo que es más que todo las valencias. Todas, todos los elementos de la tabla periódica tienen una cantidad de valencias. Tanto positivas como negativas. Hay algunos que solo tienen valencias positivas. Y por ende, nunca lo va a ver al final. Porque el litio no lo va a leer litio. Eso no se lee. No existe. Porque el litio no tiene símbolo negativo. ¿Bien? A ver, ¿qué me iba a preguntar? Ahí habla. Profe, entonces, dependiendo de la valencia, eso determina en qué lugar va a ir cada... Correcto. Los aniones, que son los negativos, siempre van a ir al final. ¿Bien? Siempre van a ir al final. Aniones al final, cationes al principio. Positivo al principio, negativo al final. Pero cuando lo leo, lo leo al revés. Bromuro de litio. ¿Bien? Eso es otro ejemplo, ¿no? Con las sales. Todo lo que he visto, lo que hemos visto son sales. Ahora viene lo más fácil. Voy a entrar a los óxidos. El óxido siempre, siempre, siempre va a tener o lo va a identificar porque tiene el óxido. Los óxidos siempre tienen óxido. ¿Bien? ¿Cómo yo leo eso? Eso yo lo leo como óxido de potasio. Lo leo de aquí hacia acá y de aquí. Se escribe como siempre. Esto es tradicional. Recuerden que tradicional es como que lo lees. Ahora, mire, cuando yo lo voy a escribir, los óxidos siempre o la mayoría de las veces llevan un 2 aquí. Esto es sistemático. ¿Por qué llevan un 2, profe? La valencia del oxígeno es 2 negativo. Y la valencia del potasio es 1 más. Este 1 es como si estuviera aquí, pero yo no lo coloco. Y el oxígeno, que era 2, le da su valencia a la K y se le coloca el 2. ¿Bien? El oxígeno le da su valencia a la K y se convierte en 2. Y el potasio le da su valencia a la O, que es 1, pero usted no la coloca. Eso pasa con los óxidos. En los óxidos tiene que ver bastante la valencia. Ahora yo le voy a enseñar la valencia. ¿Bien? Antes yo no le ponía números, nada más le ponía más y menos, porque valían 1. Pero ahora como este vale 2, yo le pongo que el oxígeno vale 2 menos. ¿Bien? Óxido de potasio. Recuerden, los oxígenos siempre tienen la O aquí. Siempre van a tener O. Todo lo que son óxidos, van a tener oxígeno. Todo lo que son óxidos, van a tener oxígeno. ¿Bien? Todo lo que son óxidos, siempre van a tener oxígeno. ¿Bien? Voy a ahorrar. Voy a poner otra del oxígeno. Otro óxido. Si yo tengo calcio y oxígeno, este es 2 negativo y este es 2 positivo. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy a escribirlo de manera sistemática, yo le diré que aquí un 2 y aquí un 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este 2 le da el 2 al calcio y otro le da el 2 a este. ¿Pero qué pasa? Este es positivo, ¿verdad? Y este es negativo, ¿verdad? ¿Adivinen? Ellos se cancelan. Y yo le escribo C-A-O. Y si lo voy a leer, lo leo de atrás hacia adelante. Óxido de calcio. Por eso le digo que tiene que ver las valencias. Dos positivos, dos negativos. Ah, tú me das un 2, yo te doy un 2, pero somos iguales. Con signos diferentes nos tenemos que eliminar. Y nos escribimos C-A-O, óxido de calcio. ¿Bien? Recuerde que los óxidos siempre van a tener oxígeno. El óxido siempre tendrá oxígeno. Siempre, siempre, siempre. Ahora, voy a entrar a los que me faltan. Son las bases y los ácidos. ¿Qué pasa con las bases y los ácidos? Aquí entra un poco más complicado. Más que todo con los ácidos. ¿Bien? A borrar. Voy con las sales. Voy con otras sales. Cuando hay sales, en este caso, vamos a decir que tengo el hierro, que es 2 positivo. Y tengo el sulfuro, que es 2 negativo. ¿Bien? Va a pasar lo mismo que me pasó en antes con el calcio y el oxígeno. Tengo 2 y 2, ellos se van a cancelar. Me va a quedar F, S. ¿Cómo yo leo eso? Tradicionalmente, les dije que todo lo que es negativo, como el bromuro, como el bromuro, el cloruro. Y esto es azufre. ¿Cómo se lee el azufre? Se lee sulfuro de hierro. El azufre se lee como sulfuro. Fulfuro. El azufre es sulfuro, el cloro es cloruro, y el gromo es bromuro. Mire, que se lo estoy repitiendo para que no se equivoquen. Pasó lo mismo que pasó en antes con el calcio y el oxígeno. Tienen valencias iguales de signos diferentes. Ellas se van a cancelar. Se cancela. ¿Bien? Vamos a ver otro. Para que vean aquí lo complicado. Ahora, mire. Yo tengo este hierro, pero ahora hierro tiene una valencia de tres positivos. Y yo tengo el sulfuro, pero ahora el sulfuro, digo, el azufre tiene una valencia de dos negativos. Profe, esto es sal. ¿Verdad? ¿Esto es qué? Sal. Sal. Claro, ¿cómo? ¿Cómo? Me dijo. Que si es sal. Sal. Sí, es un ácido. Ah, sal. Eso también es una sal. ¿Verdad? Pone a mí que es uno menos, ¿ah? Ah, mire. Ahí es donde entra el tema. ¿Qué ocurre aquí? Aquí nadie se cancela con nadie. La única manera en química que se cancelen es que sean iguales. Si no son iguales, cada quien le pasa su electrón al otro. Este queda en dos, este queda en tres. ¿Bien? Profe, es decir que para que se pasen tienen que ser los mismos números. Correcto, los mismos, pero con signos diferentes. Si no son iguales, este es tres y dos, como digo, Chérez, que era menos uno, porque yo le estoy diciendo que se eliminan, no ocurre. Solamente ocurre cuando son iguales, pero con signos diferentes. Si ya son diferentes, lo que ellos hacen es que este electrón se lo doy a este y este se lo da a este. Ahora, ¿cómo yo voy a leer eso? Cuando ellos tienen números aquí, se leen de otra manera. ¿Bien? Esto no era sulfuro porque estaba solo. Ahora tiene un tres, se lee trisulfuro. Tiene un tres, se lee trisulfuro. Si tiene un dos, se lee disulfuro. En este caso, tiene un tres, es trisulfuro. De, este tiene un dos, de dihierro. Hierro. Esto es la manera sistemática y manera tradicional. Se lee igual. Sistemática y tradicional. Tradicional y sistemática. Ahora, hay una manera que se llama stock. ¿Qué ocurre con el stock? El stock se utiliza con elementos que tienen muchas valencias. El hierro tiene demasiadas valencias. El hierro tiene valencia uno, dos, tres, menos uno. Tiene mucha valencia. Entonces, si yo no quiero escribir trisulfuro de dihierro, porque eso se me hace un trabalenguas, yo escribo en la manera stock lo siguiente. Escribo como si esto estuviera así. FS. Sulfuro de hierro. Pero, al final, tengo que colocar la valencia que tiene el objeto. Tiene valencia tres, escribo sulfuro de hierro tres. Para que yo sepa, o la persona que lo vea, sepa que este hierro tiene una valencia de tres. No es lo mismo que esto que tiene aquí. El stock lo utilizo más que todo con elementos que tienen varias valencias. El stock lo va a ver bastante con el hierro, porque el hierro tiene muchas valencias. Entonces, usted tiene dos maneras de escribirlo. Lo escriba así, en su altura de dihierro, yo se lo voy a poner bueno, o me escribe el sulfuro de hierro y me pone el tres. Si aquí hubiera sido dos, aquí me coloca dos. Hubiera sido uno. ¿Por qué el tres y el hierro? se coloca siempre la valencia del catión. ¿Bien? Esa es la que manda. La valencia del catión. El anión no se toma en cuenta. ¿Ya? Profe, ¿y por qué cuando se va a escribir de forma sintética, sistemática o traicionada? Sistemática se, se, la S tiene el tres y se, los números se cambian, pues. Se cambian para la S. Se cambian porque ellos comparten valencia. Acuérdese que por los aspectos se atrae. Si este es negativo, él va a traer este positivo. Y si este es positivo, él va a traer este negativo. O sea, van a intercambiar valencia. Bien, recuerde que son elementos químicos. Ellos están compuestos de átomos, protones y neutrones. Si él tiene dos electrones y este tiene tres protones y yo sé que esto es negativo, él va a pasar lo que es positivo hacia acá porque lo va a traer. Y este va a pasar esto hacia acá porque lo va a traer. Bien, yo lo leo de manera sistemática o tradicional de esta manera porque yo sé que el sulfuro tiene una valencia de tres aquí ahorita. Y tengo que leerlo como es trisulfuro y acá tengo que leerlo como es di hierro. Bien, pero a la hora de escribirlo de manera del stock, yo escribo sulfuro de hierro pero tengo que colocar la valencia que tiene el hierro porque el hierro es el catión y el hierro tiene muchas valencias y como el hierro tiene demasiadas valencias y yo no voy a estar escribiendo disulfuro de este hierro cuatro y sulfuro de otro hierro me voy a cansar de escribirlo me va a dar un poco de hierro es más fácil para mí decir que todos son sulfuros pero que uno tiene valencia tres el otro tiene valencia dos el otro tiene valencia uno y listo la persona que lo ve lo va a identificar como que ah, este hierro tiene valencia dos ah, este hierro tiene valencia tres bien eso fue una manera que encontró un científico escribirla más sencilla porque quizás a él le contara la manera sistemática y tradicional para poder leerlo ya como le dije hay gente que le cuesta decir esto y estos son sencillos hay compuestos químicos que se leen mucho más peor bien eso es una pregunta diga una pregunta eh el catión y el anión el catión siempre va a ser positivo y el anión siempre va a ser negativo o siempre ellos no cambian aniones negativos cationes positivos y entonces es como los electrones los electrones son negativos toda la vida y los protones son positivos y los neutrones son neutros ellos son lo que equivalen o equilibran la carga dentro del ámbito bien eso es lo importante ahí bien vamos a quedar hasta ahí la próxima clase de química cuando voy a la parte teórica voy a escribir una lista de óxidos una lista de salos una lista de ácidos y una lista de bases usted tiene que aprenderse eso entonces lo voy a escribir usted me va a decir que sal es me va a decir que óxido es o me va a decir que base es se lo tiene que aprender bien yo le voy a dar la lista y usted se lo tiene que aprender ok y también tiene que aprenderse de esto que le estaba explicando yo le voy a dar más ejemplos yo le voy a dar los dos elementos y usted me va a escribir su nombre ah esto es un ácido no sé qué esto es un óxido de plata bien esos son los métodologías prácticas lo teórico le voy a dar para que usted tenga la parte teórica bien vamos a quedar ahí pues nos vemos mañana mi tema ah su tema de qué de química si profe por favor a mí tampoco me dio me gustaba en la clase como le voy a dar bien el ejercicio de la próxima clase de química es la geometría molecular bien a todo el mundo le viene un elemento usted tiene que hacer su elemento de esta manera con cualquier tipo de figura con palito o con globo y usted me va a decir qué tipo de geometría tiene y todas las cosas pues a ver en esta manera está de acuerdo Gracias.